Saludos y bienvenidos al Planetario Virtual de Raritan Valley Community College. Mi nombre es Kevin y hoy les voy a estar hablando sobre el planeta Marte y la misión de Marte 2020. Pero primero vamos a hablar de la luna esta semana. Tenemos una nueva el 11 de abril. El 20 de abril vamos a tener el cuarto creciente. Y entonces la luna llena de este mes va a ser el 26 de abril. Como mencioné anteriormente, hoy vamos a estar hablando sobre la misión de NASA Marte 2020. Esta misión aterrizó un vehículo explorador en Marte el 18 de febrero. Ya hicimos un video sobre este tema el 7 de marzo, pero es en inglés. Así que hoy les voy a hablar un poquito del vehículo también. El vehículo, como dije, aterrizó el 18 de febrero. El 4 de marzo, NASA probó todos sus equipos en este vehículo explorador y todo funciona muy bien. Así que ya pronto vamos a comenzar haciendo experimentos y recogiendo datos con este vehículo. Si quieren más información, voy a poner unos cuantos links en la descripción del video para que puedan buscar más información sobre la misión. Pero algo muy interesante de esta misión que quiero hablar esta semana es que tiene un helicóptero. Aquí tenemos una foto del vehículo explorador que tenemos que mide 9 pies de altura, 7 pies de ancho y creo que como 10 pies de largo. Así que es un vehículo muy grande. Y entonces también tenemos un helicóptero que viajó con este vehículo hasta Marte. Este helicóptero se llama Ingenuity. El propósito del helicóptero es probar a ver si funciona. Es una demostración de tecnología en Marte porque queremos ver si podemos volar en este planeta extraño que tiene una atmósfera más finita que aquí en la Tierra. Así que es una mini misión dentro de la misión más grande de Marte 2020. El helicóptero es algo muy chiquito. Pesa como 4 libras. Este helicóptero viajó en conjunto al vehículo explorador. Aquí tenemos una foto de cómo llegó al planeta Marte. Aquí vemos que tenemos la parte de abajo del vehículo y entonces aquí tenemos una cajita donde está el helicóptero. Y aquí vemos el helicóptero bien chiquitito comparado con el vehículo más grande. Y después de eso hay que remover el helicóptero del vehículo. Aquí vemos una animación bien corta de cómo el helicóptero está amarrado a la parte de abajo del vehículo. Y entonces baja una pierna primero y después el otro lado. Después de soltar el helicóptero el vehículo explorador se tiene que mover para que así NASA pueda probar el rotor del helicóptero y probar que todo funciona antes de probar el vuelo. El helicóptero no va a volar muy lejos. Solamente la misión del helicóptero va a durar como 30 días. Pero en esos 30 días nada más que va a volar como 5 veces. Y cada vuelo va a durar solamente como 90 segundos. Que el helicóptero va a estar subiendo a unas alturas de como 10 a 16 pies. Y después va a estar bajando otra vez. Que no es que está en el aire por mucho mucho tiempo. El área del vuelo es un área bien chiquita. Es solamente como 20 metros por quizás 50 o 100 metros. Que nuevamente solamente es para probar la tecnología del helicóptero. Así que no se va a estar alejando mucho del vehículo exploratorio. NASA va a estar haciendo un evento en vivo de cuando prueben el vuelo de este vehículo por primera vez. El primer vuelo va a ser el 12 de abril a las 3 de la mañana para nosotros aquí en la costa este. Pero si no están despiertos a las 3 de la mañana. El 12 de abril también a las 11 de la mañana. NASA va a estar teniendo una conferencia de prensa. Para decirnos si la misión fue exitosa o no. Seguimos hablando de Marte. Pero les voy a enseñar cómo se puede encontrar el planeta rojo en el cielo. Así que para hacer eso vamos a quitar todo eso y poner el cielo nocturno. Aquí lo tenemos puesto y estamos mirando hacia el oeste. Tenemos la W al frente de nosotros. For West. Y vamos a encontrar el planeta Marte usando dos constelaciones del invierno. Ahora para enseñarles estas constelaciones vamos a acercarnos un poquito más para que sea más fácil de ver. Y la primera constelación que vamos a usar es la constelación de Orión. Es probablemente una de las más fáciles de encontrar en el cielo porque tiene estas 3 estrellas que son muy fáciles de reconocer. Esta es la correa de Orión. Pero mucha gente también los conoce como los 3 reyes magos. Y como dije esto es parte de la constelación muy grande de Orión que se supone que sea una persona en el cielo. Pero solamente nos vamos a fijar en la correa. Si seguimos estas 3 estrellas y dibujamos una línea hacia la derecha. Llegamos a un punto rojizo en el cielo. Este punto no es Marte todavía. Es una estrella que se llama Aldebaran. Y pertenece a la constelación de Taurus. Esta es la constelación de El Toro. Aldebaran está conectado al resto de la constelación por una forma V de estrellas. Aquí vemos un grupo de estrellas en una forma de V. Esta es la cabeza del toro. Y entonces imaginamos que el toro tiene dos cuernos muy muy grandes. Así que lo que hacemos es que extendemos esta V hacia arriba. Y llegamos a estas dos estrellas que son bastante brillantes y bastante fáciles de encontrar. Justo entre medio de estas dos estrellas tenemos un punto medio rojizo. En el cielo se va a ver más rojizo. Y este punto que está aquí es el planeta Marte. Así que usando la constelación de Orión y la correa de Orión podemos llegar a la constelación de Tauro. Y de ahí podemos subir desde la forma V aquí y encontrar a Marte justo entre medio de esos dos cuernos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tour bien cortito del cielo esta semana. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la misión de Marte 2020. Si quieren más información vamos a poner varios links en la descripción del video abajo. Así que pueden seguir esos links hacia las páginas de NASA y aprender más sobre el vehículo exploratorio y el helicóptero. Como siempre recuerden darle like al video y darle subscribe a nuestro canal si quieren ver más videos sobre astronomía. Cada semana estamos poniendo un video nuevo y tenemos muchas actividades para niños también en el resto de nuestro canal. Adiós.